La esposa del preso político Pedro Gutiérrez denunció que el reo fue trasladado a una celda de régimen de castigo tras haber publicado un video en donde demandaba justicia por el asesinato del preso político Edi Montes. Bueno pues tuve la oportunidad de verlo, gracias a Dios pues me dieron la visita, el día de ayer lo vi y pues me comentó él que efectivamente por el video que él publicó hace unos días atrás pues en el cual él pedía que se hiciera justicia por la muerte de don Edi Montes y le pedía a sus compañeros escarcelados y compañeros de lucha pues que no cayeran en la desesperación que siempre estuvieran unidos y luchando siempre por una Nicaragua libre. Entonces pues las autoridades superiores del sistema penitenciario de Tipitapa vieron el video entonces inmediatamente llegaron a la galería donde él se encontraba, la galería de adolescentes e hicieron requisa y registraron todo, pues le botaron todas sus cosas, le revisaron todo pues a ver si tenía el teléfono él y llegaron pues autoridades superiores a decirle que lo iban a trasladar y lo iban a mandar a régimen ¿Qué dicen ellos? Esa es una celda de castigo, esa es una celda de tortura donde él está pues porque está pasando cosas horribles ahí pues porque a pesar de ser una persona discapacitada él no les importó trasladarlo a ese lugar simplemente por el video que él publicara ¿Cuándo está Pedro en esa celda? Ya tiene 15 días de estar en esa celda y pues lo movieron para allá y no sabemos si lo van a regresar de nuevo al lugar donde él estaba pues entonces con la lluvia de ahorita se les inundó la celda tuvieron que dormir de pie toda una noche pues porque fue toda la noche de lluvia se les mojaron todas las cosas Verónica Ordoñez asimismo expresó que su esposo Pedro Gutiérrez se encuentra en malas condiciones de salud por ende demanda atenciones médicas Pues maltratado, todo picado de zancudo, las picaduras se les infectan pues ¿Su prótesis qué ha pasado con él? Pues ahí la anda cada día peor porque él camina con demasiada dificultad entonces pues y todavía no hemos tenido respuesta pues acerca de la prótesis porque como todavía está preso pues entonces los donantes tienen miedo de que se la vuelvan a destruir y pues es una inversión bastante grande por lo que es bastante cara son 2.800, 2.500 dólares lo que está costando ¿No ha recibido atención médica? Pues a la vez no, estando ahí no ha recibido atención médica y pues yo lo único que pude hacer fue pasarle medicamentos Pedro Gutiérrez lleva 17 meses de estar encarcelado en el sistema penitenciario La Modelo es acusado por los supuestos delitos de robo agravado y secuestro simple Noticias 12, Teresa Reyes